Se arruinan todos los planes en el área del Caribe y empieza un proceso complicadísimo donde en Colombia el sucesor Ospina del señor Petros, que ya está de capa caída porque este es un impostor que ya se le ha descubierto el juego de trabajar siempre para la destrucción de Colombia ese alcalde de Cali al que no se le conoce pero se le va a conocer como la cabeza de esa izquierda insurrecta colombiana que pretende acabar con la democracia en ese país, bien, podrá tener aún algún chance, no sé podrán radicalizarse los procesos de Chile, de Argentina, etcétera podrán los bolivianos volver a las andadas de Evo podrá el famoso comunista Castillo Este de Perú ponerle la mano a la República no sé, por ahora dejemos el tema colombiano que ya venía siendo la punta de lanza de la ofensiva pero esta tos no me abandona, no es coronavirus, no se la abren mis amigos pero sí es complicado, una tos que se te instala por no sé cuánto entonces esta situación cubana viene a ensombrecer todos esos cálculos de los totalitarios colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, uruguayos también y sobre todo los peruanos que estaban allí de a toque para ponerle la mano al poder también en Perú y esa nueva situación esa nueva situación es entonces la que pareciera inaugurar el asesinato del presidente haitiano que es un ajuste de cuenta de grandes factores del narcotráfico que vienen prefiriendo la plataforma haitiana para exportar vías Puerto Rico enormes cantidades de droga a los Estados Unidos quedó un vacío, un hoyo allí en el gobierno haitiano pero es que allí que esa actualidad palpitante del drama haitiano empieza a ser desplazada rápidamente por la enormidad de lo que está ocurriendo en Cuba a ver, entonces en Cuba ¿qué es lo que ocurre exactamente? bueno, el fin del castrismo nada más ni nada menos el fin del castrismo ¿y eso qué significa? bueno, que empieza otra etapa para la política en América Hispánica empieza otra etapa en la política en América Hispánica ¿por qué ser el eje político fundamental? el surtidor de mitos el surtidor de espías el surtidor de servicios de inteligencia de policías entrenadas para matar en el huevo las libertades recuerden siempre que Cuba es un aborto póstumo de la revolución soviética porque como la China en 1949 la revolución cubana de 1959 es un proceso hermanado con la causa del socialismo internacional que mediante guerras, revoluciones llegaría al poder e instalaría la dictadura del proletariado la dictadura del partido comunista y entonces este complejo problema de qué tipo de estado es el que se está acabando en Cuba si se está acabando el del partido comunista no sólo es una buena noticia para el pueblo cubano es una buena noticia para el mundo entero porque los comunistas de todas las latitudes y en particular los comunistas de Venezuela verían de repente que le han mochado una pata la pata del partido comunista cubano que le daba estabilidad a todo este tinglado de ofertas ideológicas del socialismo del siglo XXI entonces es bueno retrotraernos algunos problemas teóricos de los discutidos en el mundo del marxismo o de las tesis de los liberales del mundo etc. contra estas tesis del socialismo para vislumbrar cuál es exactamente la situación cubana amigos la caída del partido comunista cubano no es la caída de cualquier gobierno de izquierda empecemos por descubrir que detrás de este tipo de fenómeno ahí está en discusión los temas más grandes de la discusión de la economía política de la sociología de estas sociedades de la posguerra fría es decir el conjunto de temas referidos a las instituciones y a los estados que son el eje de todas estas tesis políticas que puedan discutirse para vislumbrar su quiebra o su fortaleza su lenta evolución o su rápido agotamiento todos los temas de la política cubana hay que analizarlos a través del prisma de lo que significa la crisis del estado comunista cubano también el chino hay que analizarlo a partir de temas sugeridos por esta situación emergida en la situación mundial a partir de la caída de la unión soviética de 1991 vayamos por parte ¿qué es el estado cubano? es igual al venezolano son comunistas dicen unos y otros ya va una cosa es el estado comunista chavista más bien criminal el estado de bandas chavistas de ladrones del poder y otra cosa es el estado comunista cubano de la burocracia cubana en una buena parte militar militar y policial que usurpa indebidamente por supuesto y de forma gangrenada los intereses del estado cubano y los intereses de la sociedad cubana pero no es igual la burocracia cubana de privilegios que la burocracia venezolana de ladrones y de mafiosos son dos cosas distintas usted está embelleciendo la burocracia cubana y creyendo que son menos ladrones que la venezolana no, no, yo no es que lo estoy diciendo yo estoy constatando que no es igual la burocracia cubana es criminal es una burocracia de asesinos de torturadores es una burocracia de privilegiados como nunca existió antes en esa isla es una burocracia de farsantes de toda clase de farsantes pero no es una burocracia como la venezolana nacida de la propiedad privada de militares y de burócratas chavistas que habiéndose robado la propiedad de estado o canalizando la propiedad de estado para llenar sus bolsillos en cuentas en dólares a nivel mundial han logrado hacerse de centenares de miles de millones de dólares propiedad de los venezolanos que han ido a parar a sus cuentas de capitalistas privados para poner el ejemplo más sencillo Diosdado Cabello no lo ahorcas por menos de mil millones de dólares para poner una cifra modesta que no los extrajo de un presupuesto x no no Diosdado Cabello es propietario de decenas de cuentas bancarias privadas en la banca internacional es parte integrante de los núcleos mafiosos más importante del poder político en Venezuela y quien dice Diosdado dice uno de los que quizás no es este de los más importantes que a veces son más calladito más anónimo pero que tienen fortuna o que han quedado en segundo plano como Ramírez que no lo ahorcas por menos de 20 o 30 mil millones de dólares o de la fiscala con sus 2 o 3 mil millones o de Cilia mil, 2 mil, 3 mil 10 mil, 20 mil la cifra que quieran se le puede atribuir a Cilia Flores y a sus familiares los famosos bolichicos y boliburgueses esa casta de super millonarios billonarios en dólares no es la burocracia cubana yo recuerdo mucho siempre en vida de Fidel pusieron a un ministrico de relaciones exteriores y van Fidel promoviendo la nueva figura y puso un tal Robaina y a los 2, 3 años desaparece Robaina destituido Robaina ustedes saben por qué lo destituyeron porque Robaina Robainaba entiende unos unos unas cifras pequeñas del ministerio del exterior en su viaje ahorraba con las coimas ¿cómo se llama? esto los viáticos que te dan y entonces reunió unos miles o 10 miles o 50 mil dólares y entonces la mujer de Robainita se le ha ocurrido la nefasta idea de atesorar para el futuro como si fuera la viuda de un soprano de la mafia neoyorquina llevada a la televisión una Carmela soprano resuelve entonces atesorar esa platita y montar una boutique en la playa esta de la costa esta de Yucatán en México y bien esa tiendita que era lo mejor ponganle ustedes 80 100 mil dólares le costó el puesto a Robainita porque Fidel no toleraba que robara nadie a no ser él mismo su familia o los que él autorizaba y la fortuna de Robainita por pequeñita que fuera no estaba autorizada y la mujer se le ha ocurrido la idea de montar su boutique amigo ustedes se imaginan esta misma conversación sobre Ramírez o lo que fueron los banqueros chavistas o los que quebraron dos tres veces el banco industrial y se llevaban cada vez que querían 500 mil millones de dólares o el señor Rincón por ejemplo que por comisión nada más y ese es un juicio pendiente en Estados Unidos y un tal Seara les dio Ramírez mil millones de dólares de comisión se imaginan ustedes esta discusión con el tal Betancur el propietario de la compañía de lentes para sol de las estafas de la empresa esta de la electricidad de parentescos políticos inmediatos con grandes personeros de la oposición venezolana a ver ustedes creen que esas fortunas del chavismo y de los socios boliburgueses y bolichicos son acasos nimiedades no son distintas naturalezas los burócatas cubanos rapiñan los castros supermillonarios pero en cuentas disimuladas los burócatas cubanos y los militares cubanos los generales peruanos los generales perdón cubanos tienen su plata pero guardadita y modesta un millón dos millones de dólares puede ser que tengan escondido siempre y cuando pactaron con Fidel o con Raúl Castro que iban a ir distrayendo alguno de esta platica la burocracia chavista es distinta mi amigo con cuánta fortuna murió Aristóbulo Isturi Aristóbulo no se sabe cuánta plata se llevó al más allá no se sabe cuánto tiene la Foforito que es una de las más pendejas la Foforito la que nos acostumbra la idea de que la policía que ella maneja es la policía de la revolución que incluye a los presos de la revolución que son revolucionarios por voluntad de la Foforito cuánto es tu cuota del narcotráfico Foforito cuánto es tu cuota de los contrabandos de alimentos por la vía del Tachis de la frontera tachidense cuánto es la fortuna del ELN saqueada en las minas venezolanas que les asignó Maduro amigo es que se dice fácil pero 700 mil millones de dólares que no están contabilizados en carreteras o las cosas que a su vez se robaron de todas esas supuestas o reales obras públicas no mis amigos la estafa a los 21 años del chavismo es por decenas y decenas y centenas y centenas de miles de millones de dólares donde hay 8, 10, 15 mil millonarios en dólares y algunos y algún centenar de ellos mil millonarios y bien porque he querido hablar de la cifra porque el estado cubano es un estado comunista que nació deformado igual que el chino igual que el coreano igual que el de todos los países del este europeo el estado ruso montado por Lenín y Stalin es un estado burocrático degenerado al cabo de décadas fue degenerando y constituyendo una burocracia de una usura impresionante de bienes pero siempre también y eso es lo que la hermana con la naturaleza de la burocracia cubana era una burocracia comedida tenían privilegios pero ¿cuál es el secreto? que no eran propietarios usted veía que cada gran ministro ruso tenía una dacha una enorme mansión en las afueras de Moscú y tenía unas limusinas enormes y choferes y tenía guardaespaldas y todo sí pero eso no eran de él eran del cargo que ocupaba y la dacha que tenía no era de él era del estado que él usufructuaba y la dacha en el mar negro allá en Odessa etcétera no, no era de él era una dacha del estado que el burócrata en situación de ministro o de prevalido del ministro usufructuaba pero no era de él no era su propiedad en cambio el chavista que saquea y que tiene aviones que pasa en el Atlántico sin echar gasolina del Alzheimer o la enorme fortuna de cada uno de estos manganzones ladrones de siete suelas que dirige el PCV y el gobierno son propiedades de ellos se dice fácil pero ahí es donde radica toda la diferencia del estado venezolano con respecto al estado cubano el estado cubano es de la burocracia y los burócratas individualmente usufructúan privilegios prestados de su condición de ser burócata cuántos mil millones digamos heredó la familia del general Ochoa que era el el principal jefe militar después de Castro y que fue el jefe de las fuerzas de ocupación cubana en Angola cuántos millones y millones de dólares tuvo nada se murieron de hambre chicos los familiares de Ochoa además de la vergüenza de que fue enjuiciado o pagó el peo porque fue el pagapeo del tráfico de drogas que se lo quitaron a los Castro y entonces agarraron y pagaron contra Ochoa y entregan el cadáver de Ochoa como tributo en la lucha contra el narcotráfico del estado cubano que es un estado narcotraficante por eso entonces hay que distinguir muy bien el burócata cubano es un no es que sea un arrocero no es que sea un digamos un don nadie un mindundi no es una persona que digamos le va a carecer de algunas decenas de miles o centenares de miles de dólares pero no es un burócata de miles de millones de dólares como es el caso del burócata venezolano los burócatas rusos se parecían a los burócatas cubanos y ya no están ahora es otra cosa ya va en Rusia hubo una quiebra del estado comunista en 1990 91 la unión soviética desapareció como estado comunista los grandes burócatas de la que dirían la empresa el aluminio la empresa el automóvil la empresa los tractores o lo que fuera se cogieron esas empresas y se transformaron en burgueses capitalistas de sectores enteros y las más famosas la gaspron el gas soviético o el petróleo soviético lo manejan grandes magnates privados que se cogieron la propiedad de estado la burocracia de Putin es una burocracia capitalista que usurpa la propiedad estatal robada y por eso cambió de naturaleza el estado ruso el estado ruso es un estado capitalista mis amigos y Putin es un es un burócrata capitalista y aunque usen la bandera comunista las fuerzas armadas rusas son una fuerza del régimen político despótico de Putin que quiere parecerse al zarismo no al comunismo eso es ya otra historia que tradición recoge una fuerza armada gigantesca como la fuerza armada rusa es la tradición rusa zarista que incorpora parte de la tradición soviética comunista en lo que se refiere a primero la herencia geopolítica de las conquistas o de la influencia del estado ruso pero sobre todo porque esas fuerzas armadas rusas son la nación rusa nos guste o no nos guste esas fuerzas armadas defienden el estado ruso no el estado soviético el estado soviético se acabó ahora es el despotismo de putin que se parece a un dictador comunista pero no es comunista putin ahora vive en una rezadera que usted ni lo reconocería y se mete en agua helada allí con hielo como dicen los curas estos ortodoxos que hay que meterse para la base de los pecados a principios de año no sé cuándo en el año nuevo ortodoxo putin es un defensor incondicional de la iglesia ortodoxa en la época del comunismo ateo de todos los regímenes comunistas desde Lenín hasta hasta qué sé yo Gorashov eran practicantes de religión nada eran los jefes del estado ateo soviético bueno ahora el estado soviético de putin pero en el estado ruso de putin no es no es una herencia soviética incorpora lo que tuvo parte de la unión soviética perdieron algunos países de la unión soviética que se se emanciparon de la tutela rusa pero lo fundamental es la tradición centenaria del zarismo ruso el que recoge putin y lo reivindica como el estado de la nación rusa imperial porque si es imperialista rusa aunque no tenga las mismas mañas de los imperialismos europeos o de los imperialismos americanos que quieran saquear o condicionar o andar echando vaina a nombre de su superioridad económica y militar no la superioridad económica rusa como ustedes saben es discutible no es una economía floreciente ni muy competitiva tiene algunos rasgos algunos sectores competitivos como la aviónica el sector de armamento en particular que es una buena herencia de lo que tuvo la unión soviética como gran capacidad productiva que como dedicaban 7 de cada 7 de cada 10 rubros del estado a la industria militar allí lograron en la industria aeroespacial y en la industria militar en la aviónica fundamentalmente grandes performances grandes avances tecnológicos bueno esos avances los heredó Putin y hoy los negocios que tiene Rusia son negocios o bien con materia prima de exportación de gas de gas licuado para toda Europa como están ahora inaugurando a través del North Stream 1 y North Stream 2 las tuberías que van por el Báltico objetadas por Estados Unidos por cierto y en los negocios de armamento y Venezuela tiene una deuda con Putin no es porque nos hayan mandado no sé qué gran cantidad de artículos de lujo para los bodegones no no la deuda con la Unión Soviética con Rusia de Putin es deuda por armamento que nos los vendieron o deberíamos pagarlo y no te puedes hacer los pendejos si eres cliente ruso porque lograrán alguna manera de buscar que le pagues eso no excluye favores políticos se cansó Maduro de hacer favores políticos y con su protegido bielorruso de Putin también pero no es algo que se ha pagado al nivel en que tuvieran que pagarse que se yo si fueran aviones norteamericanos donde tienes que pagar un tributo no solo económico sino también políticos allá con la industria armamentista rusa te diste el lujo hasta de enquesarte hasta de no pagar y eso lo pretendías entonces lo pretenden todavía este mantener como una especie de cruce de favores pues yo te soy fiel a la política rusa mundial este te declaro que eres mi aliado socialista ya va pero es que hay algo que no cuadra Putin no es socialista eso lo creen que Putin sea socialista y comunista este anticomunista fanatizado o gente que no ha estudiado la historia y pretenden hacer colar la tesis según la cual Rusia bajo Stalin bajo Gorbachev y bajo Putin es la misma no no es la misma la Rusia de Putin no es comunista es despótica es de una élite de millonarios que usurparon el poder de estado y se convirtieron en propietarios privados de la gran industria rusa pero no es la burocracia rusa comunista anterior se dan cuenta ustedes que la diferencia no es la misma de la que había de la que existe con la burocracia cubana la burocracia cubana se parece más se parece más a la a la rusa de Gorbachev o a la rusa de Stalin que a la rusa que nada tiene que ver a la rusa de Putin aunque Putin le zumbió unos rublos allí para exportarles algo o le mantenga algún parque militar porque por la conveniencia de sus fricciones como superpotencia con los Estados Unidos no 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 no